Asaltaron base israelí. Rebeldes libaneses enviaron lluvias de drones. Este ataque que sacudió al sur de Haifa no fue un simple acto de provocación. Los drones del movimiento chií libanés alcanzaron objetivos clave en una base militar israelí, mostrando no solo su precisión, sino también su poderío estratégico en un momento crucial para Medio Oriente. Las eplosiones retumbaron en la madrugada, dejando a las fuerzas israelíes en un estado de confusión total. Los informes preliminares indican que los drones lograron destruir instalaciones clave, mientras que Israel lucha por contener las filtraciones de información sobre el alcance real de los daños. Este ataque, respaldado por la resistencia a las constantes agresiones de Netanyahu, resuena como un desafío directo no solo a Israel, sino a la hegemonía, estadounidense en la región. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Lluvia de drones azotó una base israelí. El caos se desató en una de las zonas más militarizadas de Israel cuando el movimiento chií libanés ejecutó un ataque con precisión milimétrica sobre una base militar ubicada al sur de Haifa. Drones lanzados desde el Líbano impactaron en los objetivos predeterminados, desatando una tormenta de fuego y confusión en las filas israelíes. Las declaraciones oficiales del movimiento chií no dejaron lugar a dudas. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito, lo que marcó una nueva fase en la escalada de violencia entre Israel y sus vecinos. Este ataque, como mencionó el portavoz del movimiento, fue una respuesta directa a la bárbara incursión israelí contra ciudades, pueblos y civiles y en defensa del pueblo palestino en la franja de Gaza. Pero más allá de su simbólica defensa de los palestinos, también resonó como un gesto de advertencia hacia el propio Israel y su postura agresiva en la región. En el último año, el gobierno de Netanyahu ha incrementado su beligerancia y este asalto con drones puede interpretarse como un desafío directo a su política de mano dura. La importancia estratégica de este ataque no debe subestimarse. Las operaciones con drones han revolucionado el campo de batalla moderno y el movimiento chií ha perfeccionado el uso de esta tecnología para maximizar el impacto de sus ataques. Los drones, ágiles y difíciles de detectar, lograron penetrar las sofisticadas defensas aéreas israelíes, lo que sugiere una vulnerabilidad alarmante en las fuerzas de defensa de Israel. Según fuentes no oficiales, las pérdidas materiales en la base han sido significativas. Aunque el número exacto de bajas no ha sido confirmado, este hecho revela no solo la capacidad táctica de los atacantes, sino también su debilitamiento en la percepción de la invulnerabilidad israelí. Para el gobierno de Netanyahu, esta nueva realidad plantea un dilema existencial. El primer ministro ha basado su poder en la imagen de un Israel fuerte y capaz de dominar cualquier amenaza externa. Sin embargo, ataques como el de Haifa exponen las grietas en esta narrativa, erosionando la confianza tanto interna como externa. A esto se suma la creciente tensión con Irán, país que Netanyahu ha señalado repetidamente como el principal enemigo del Estado hebreo. Estados Unidos, siempre el principal aliado de Israel, también está en una encrucijada. Según informes recientes, el presidente Joe Biden ha ofrecido a Israel un paquete de compensación para evitar que el conflicto escale hacia un ataque directo contra Irán. Este paquete incluirá apoyo diplomático y asistencia militar adicional, siempre que Israel se abstenga de atacar ciertos puntos estratégicos en suelo iraní. Sin embargo, la respuesta de Netanyahu a esta oferta ha sido ambigua. Consideramos a Estados Unidos un aliado y siempre estamos dispuestos a escucharle. Al mismo tiempo, haremos lo que sea necesario para proteger a los ciudadanos israelíes y la seguridad de Israel. Comentó un alto funcionario israelí, dejando claro que si bien la relación con Washington es clave, las decisiones sobre seguridad nacional se toman en Tel Aviv. Este tira y afloja con Estados Unidos refleja una verdad incómoda para Netanyahu. Israel ya no es el socio intocable que alguna vez fue para Washington. En un momento de polarización global y crisis geopolíticas, el gobierno de Biden debe equilibrar sus alianzas en la región con su propia agenda interna y los intereses de otros actores internacionales. Si bien un conflicto abierto entre Israel e Irán sería desastroso, también lo sería para Estados Unidos. Verse envuelto en una guerra de dimensiones impredecibles en el corazón de Medio Oriente. El movimiento chií, por su parte, está jugando un papel fundamental en esta nueva dinámica de poder. Los drones utilizados en el ataque a la base israelí son solo una muestra del arsenal que tienen a su disposición. En los últimos años, ha mejorado su tecnología bélica adquiriendo drones capaces de transportar cargas explosivas de precisión. Estos avances se deben, en parte, al apoyo de Irán, quien ha proporcionado asistencia técnica y logística a estos grupos para que puedan desafiar el poderío israelí de manera más efectiva. Según informes de inteligencia, los drones utilizados en el ataque a Haifa podrían haber sido modelos iraníes, lo que vincula aún más a Irán en este complejo entramado. Netanyahu, consciente de esta amenaza, ha intensificado sus esfuerzos por aislar a Irán diplomática y militarmente. Sin embargo, estos intentos han sido menos efectivos de lo esperado. Teherán ha logrado tejer una red de alianza y relaciones que abarcan desde Siria hasta Yemen y que incluye, por supuesto, a los rebeldes libaneses. Este ataque, aunque aparentemente limitado en alcance, es parte de una estrategia mayor para debilitar la posición israelí en la región. Las tensiones entre Israel y el movimiento chií no son nuevas, pero han alcanzado un punto crítico en los últimos meses. Las incursiones israelíes en el sur de Líbano y los ataques aéreos contra posiciones del grupo han provocado una escalada que parece no tener fin. En este contexto, el uso de drones no es solo una herramienta táctica, sino también un mensaje simbólico. La resistencia libanesa no está dispuesta a ceder terreno y está preparada para continuar la lucha por el tiempo que sea necesario. Mientras tanto, en Washington, los esfuerzos diplomáticos para frenar una posible confrontación con Irán continúa. El ministro de Defensa israelí, Joab Gallant, tiene programada una reunión con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, en los próximos días. En esta reunión, se espera que Gallant presente los planes de Tel Aviv para una ofensiva contra Irán, a pesar de las advertencias de Washington sobre las consecuencias de tal acción. Para Israel, atacar a Irán sería un movimiento arriesgado que podría desatar una respuesta devastadora no solo desde Teherán, sino también desde sus aliados en la región, incluido el movimiento chií. En este delicado equilibrio de poder, cada movimiento cuenta. Los drones que cayeron sobre la base israelí no solo destruyen objetivos materiales, también destruyeron parte de la percepción de invulnerabilidad que Israel había construido a lo largo de los años. Los líderes israelíes ahora deben enfrentar una realidad en la que sus enemigos han mejorado sus capacidades militares, mientras que sus propios aliados, como Estados Unidos, empiezan a mostrar signos de vacilación. La situación en Medio Oriente es, por tanto, más tensa que nunca. Israel, rodeado de enemigos que han aprendido a adaptarse a sus tácticas y vulnerabilidades, enfrenta un futuro incierto. Para el movimiento chií libanés, este ataque es solo un paso más en su lucha por mantener su territorio y defender a sus aliados palestinos. Pero para Netanyahu, representa un desafío directo a su liderazgo y a su capacidad de mantener a Israel seguro, en una región que parece estar cada vez más fuera de control. Mientras el fuego de los drones todavía arde en la base israelí, las conversaciones en las altas esferas de poder continúan. Los próximos días serán cruciales para determinar si Israel decide seguir adelante con sus planes de ataque a Irán o si cede a las presiones de Washington para mantener la calma. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.